Hola, hola, mi nombre es Carolina Duque. Hoy te quiero hacer una invitación muy especial. He formado una escuela de liderazgo de Águilas Doradas. Eso fue para el 2016. Iniciamos en el 2020, pero retomamos después de COVID, ya pasando toda la historia de esta virosis global. Hemos iniciado con la escuela de liderazgo de Águilas 2020, pero de una manera muy bonita y muy estratégica. Nosotros estamos muy enfocados a las plataformas, enseñándole a la gente también cómo invertir dentro de las plataformas con criptomonedas, pero también cómo manejar empresas con un producto. Nosotros internamente en la escuela desarrollamos estrategias que permiten que usted pueda crecer. ¿Cómo así? La consigna de nosotros es que usted no trabaje solo en trabajo individual. Por lo general, las empresas de multinivel manejan unos excelentes productos y los planes de compensación son muy agresivos, pero nos damos cuenta que las personas que realmente realizan este tipo de proyectos, por lo general con el tiempo terminan desistiendo o se tardan mucho tiempo para poder llegar a los rangos y a las bonificaciones. ¿Qué estamos haciendo dentro de la escuela de liderazgo de Águilas Doradas? Es realmente haciendo el cumplimiento estratégico del plan de compensación. Para esto he esperado esta compañía, lo tengo por promesa y iniciamos con HGW. Así que ya arrancamos, este es un proyecto que es nuevo, realmente es una compañía que está en el mercado hace 28 años, ya estamos cumpliendo un año aquí en Colombia, somos pioneros dentro de esta industria y quiero que conozcas y veas todo lo que tiene el plan de compensación y los productos que son espectaculares dentro de HGW. Esta es una multinacional china, la cual también está ya en 40 países, ahorita pues obviamente como les digo está en Colombia. Yo estoy iniciando, soy líder de esa compañía, soy una de las fundadoras de la escuela de liderazgo Águilas Doradas 2020 y quiero enseñarte a hacer maneras de manera más estratégica, cómo podemos hacer nosotros esta duplicación y lograr entre 3 y 5 meses unas bonificaciones muy, muy buenas dentro de la compañía. Esto lo podemos hacer si nos ponemos la camiseta, esto lo podemos hacer si usted trabaja aliado conmigo, si usted se quita el piso, el signo peso de la frente, si deja todo eso allá de marketing que le han enseñado y lo hacemos juntos de una manera estratégica, de una manera organizada, convirtiéndonos así en una gran familia, la familia de las Águilas Doradas. Así que te hago esta invitación para que nos acompañes, para que cuando te compartan este video podamos estar en Zoom, nos reunamos. Yo te puedo contar todo lo que es a través de la escuela, lo que estamos desarrollando y a través de HGW, que es una compañía que te permite generar muy buenos ingresos, aparte de todo en la venta directa, es un producto que tiene mucha rotación en el mercado, son productos que realmente la gente está necesitando, son a base de arándanos, turmalina, bueno hay de todo tipo de productos, tenemos ollas higiénicas, protectores, crema dental, arándanos en caramelo, arándanos en té, arándanos en proteína, es una cosa extraordinaria que yo les quiero mostrar, así que bienvenidos. Quiero que seas parte de esta gran familia y quiero que primero nos conozcas para darnos un sí o un no como respuesta. Bendiciones y nos vemos. Bye, bye.